¡Suscríbete! Así que no se preocupen, ¡veamos! ¡Uy! Es una buena mezcla, buena mezcla Vamos a ver qué tal vaya, sabemos que únicamente nos van a dar dos kits El de las llantas y el del nitro El resto lo necesitaremos Gráficas de cartón, por supuesto no pueden faltar ¡Ya darle! Bueno, creo que la he corrido más relajado de lo que debería Muchísimo más Aún así me la llevé, me la llevé sin problema Y este ha sido un resumen de lo que ha sido todo el evento Muy fácil amigos Y si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse Para poder obtener toda la información de lo nuevo de Net4Speed Que por acá se lo traemos primero ¡Suscríbete! 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 Por cierto Creo que la próxima update Se viene un Bugatti Amigos, ya saben de a cual Me refiero Se viene, si no estoy mal El Bugatti Divo Esa es mi predicción para la próxima update Lo quiero decir desde ya porque Dicen, no, es que eso es muy ventajista Da lo que viene en el código Y si, es cierto, doy prácticamente Lo que viene en el código Pero se los digo desde ya, mi predicción Y siempre las he dicho, la verdad, lo que creo que viene Es el Bugatti Divo Bueno, ahora por qué lo hago de una vez Porque falta un mes Un mes para la próxima actualización Y creo que sí, para la próxima se viene el Divo ¿En qué me baso para contarles de que se viene el Divo? Amigos, siganme en mis redes sociales Y ahí van a poder ver todo lo que se viene Están en la descripción Y adicional a eso, en la descripción Están los enlaces a todos los eventos de la bóveda Que ya hemos corrido en el canal Así que ahí tienen la información que se viene Ahí tienen también El acceso a todos los eventos Ordenados conforme salen en la bóveda Y adicional a eso Van a poder encontrar algo muy especial más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, qué buena carrera para poder Tener crédito, amigos 3.300 casi Ya, la verdad, nada mal Y bueno, lo especial que hay en la bóveda Hay un grupo llamado Ignite al cual ustedes se van a poder unir ya somos más de 500 ya vamos casi a la ya somos más de la mitad del millar, así que bien amigos, bien, ya vamos llegando a la meta que es de mil integrantes de momento, por lo menos para este año, yo creo que está bastante bien vamos creciendo de a poco no hemos crecido una barbaridad pero la comunidad es buenísima y es importante, cero toxicidad tratamos de apoyarnos entre todos y ya saben, si ven algún tóxico por ahí diciéndoles algo que no les parece o que los ofendió repórtenlo y vamos a tomar medidas acerca de eso bueno, si hay algo más que les puedo pedir es que me digan en los comentarios cómo quieren que personalice el auto por favor, ya mañana me toca personalizarlo ya mañana me toca dejarlo bonito dejarlo con cierto estilo vamos a ver cómo lo personalizamos quiero ver qué color prefieren qué toques les gustaría ver en este coche tan bello la verdad de que es un coche bonito lo único que no me gusta del auto son las veces traseras no me no me gustan para nada no me encantan nada pero bueno están bien está bien el auto va bien buena carrera me quedo sin tickets pero bien me quedo sin tickets bastante con la conciencia tranquila que estoy cerquita del PR final vamos a ver vamos a ver cuánto me hace falta por ahí puedo conseguir una pieza más de estas de la llanta justamente yo sabía que me iba a servir y una piecita de estas así que me quedo a tres puntitos de ese PR final y claro lo que me venga en la tienda vamos a ponérselo al auto recuerden hacer sus tareas diarias para conseguir todo este oro vean y regreso cuando ya tenga más tickets amigos pues estoy de regreso vamos a terminar por lo menos tres tickets más y a dejar que se reposte al completo todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, qué mala carrera la que hice, malísima, la carrera mal, me agarró hipo. La carrera que me da hipo y me desconcentra, bien, vamos a recuperar un poco del crédito que he gastado, he comprado muy buenas piezas amigos, realmente creo que me va a ser fácil llevar el auto todo a épico, así que esperemos a que así sea. ¡Gracias! Bien, el momento, perfecto. El ticket que me hace falta me lo tienen que dar en 5 segundos, vamos a aprovechar a instalarle lo que tengamos acá, no es mucho y eso es malo pero al menos subió un puntito de PR. Siguiente pieza, siguiente ticket, ya me voy a quedar justo para ganar, por lo menos para terminar el día 7. Esas llantas de cartón cuadrada las detesto. Y listo amigos, ahora a esperar la siguiente reposteada, ya saben que no gasto oro el día 6, el día 7 perdón, el día 6. Si gasto una reposteada, pero al día 7 no, ya me dedico solamente a conseguir el auto tranquilamente y esta me va a dar otra pieza más, así que ya solo me haría falta el ticket. Tengo, me hace falta únicamente el kit de turbo, solamente el kit de turbo es lo único que me separa de llevármelo épico al completo, así que voy a tratar de buscarlo también y regreso. Estoy de regreso, vamos a terminar este día 7, vamos a quedarnos a un ticket de la carrera final, pero todavía tengo que llegar al PR también, así que no me preocupa. Bueno, si te dan cuenta, no he comentado que haya una sola carrera complicada. La verdad es que todas han estado muy bien y nos sirven de práctica para poder mejorar cada vez el NETFOR SPEED. Y me hace falta el kit del turbo, necesito, me urge el kit de turbo, el de la llanta bien, me va a servir, esto me sirve amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que me gusta de este alfa es de que se maneja muy fácil, tiene buena manejabilidad, no me puedo quejar de verdad que está muy bueno. ¡Uy, una mezcla, una mezcla! Vamos a ver que no se me complique, vamos a guardar esto, vean ya puedo mejorar la pieza. Muy bien, lo vamos a hacer. Y también esta, ya le puedo poner su respectivo ticket, así que... 6.65, me hacen falta 7 puntitos de PR y no voy a llegar tan fácil de momento, pero... Diga, llevo, llevo amigos. Diga, llevo, llevo amigos. ¡Gracias! Bueno, rápida, traicionera Pero muy, muy bien la carrera Así que, con cuidado No se fíen tanto de ella No está para nada complicada Yo creo que hasta esa pieza También la voy a poder mejorar ¡Gracias! Esta carrera con tráfico no me gusta para nada Pero sin tráfico es hermosa La carrera va muy bien Y como les digo Con tráfico la detesto Es de esas carreras de que cuestan Pasarse todo el tráfico Es un dolor de cabeza Y aquí se empieza a complicar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, es una carrera muy tradicionera La verdad que nada complicada Pero me tocó repetirla No les voy a mentir Ya saben, siempre trato de decirles la verdad Yo fui el que cometí el error De ir a chocar a otro auto Y bueno, ni modo Ya ven lo que pasa A repetir Última carrera Vamos a terminar el día 7 ¡Gracias! 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 Bueno, la peor carrera del día Amigos Tres choques seguidos De frente Estaba viendo más de algo Cuando se me aparecen los autos Así que bueno Quiero agradecerles a todos Todo el apoyo Muchísimas gracias Gracias por estar al pendiente del canal Gracias por dejar su comentario Gracias por saludar En serio se les agradece Se les quiere Espero les haya servido esto Ya casi tengo el PR final Me voy a llevar este hermoso auto Sin ningún problema No me ha costado para nada el evento Ha sido muy, muy agradable Ya vean Ya tengo otra pieza Para poderla subir por completo A épica Así que Como les digo Ha sido un evento agradable Ha sido un evento bonito Me la he pasado bien Y espero que ustedes también amigos Así que nos vemos El día de mañana Con el video final Terminando este hermoso auto Y colocándole Sus respectivas legendarias Gracias por ver el video